En realidad yo creo que la historia de la derecha política en nuestro país no es tradicionalmente monárquica. Creo que ha habido todo un proceso de polarización por el cual se entendía que ser de derechas implicaba ser muy monárquico, ser muy defensor de ciertos valores y también por las posiciones que ha ido tomando la Casa Real en los últimos años. Digamos que durante muchos años el rey Juan Carlos podía tener quizá un papel más neutral y más de mediación y evidentemente Felipe VI no es el papel que ha decidido tomar. Por tanto ha reagrupado detrás de él una serie de figuras políticas muy asociadas a la derecha y a la extrema derecha, cosa que creo que no beneficia a la Casa Real ni a la imagen renovada en aquel momento, es lo que nos intentaban decir de Felipe VI. Creo que cuanto más vaya por ese camino menos seguidores tendrá y más arrinconado estará en esas posiciones políticas y por tanto más irá perdiendo el propio país y a los ciudadanos.